¿Cómo le entro a esto? Bueno, pues hay dos, y gráveme don David, hay dos colegas a los que respetamos y admiramos. Podemos tener diferencias, pero nos seguimos respetando y admirando. Ayer soltó el reto Ricardo Sevilla a Julio Cerroa, por lo que escribió Julio Cerroa en redes sociales, para debatir con altura. Y me comuniqué directamente con Julio Cerroa, hay que decirlo, Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, Julio Cerroa, reportero independiente, y le propuse que se debatiera aquí en Sin Censura, y me dijo, va, jalo. Después me confirmó Ricardo Sevilla, y aquí estamos, ante esta posibilidad de debatir, entre, insisto, dos colegas a los que admiro y respeto, y quienes han ya por mucho tiempo contribuido para la audiencia de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, Julio Cerroa. ¿Cómo te va? Gracias por aceptar el debate aquí en este espacio. ¿Qué tal, Vicente? Gracias al ser aquí para debatir con Ricardo Sevilla. ¿Listo? Espero que no sea una paliza que me dé. No, ya prometió Ricardo Sevilla que no va a haber sangre, ¿no? Profesionalmente hablando. Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Gracias por aceptar el debate. ¿Qué tal, querido Vicente? Público, buen día, Julio. Un placer debatir contigo. Y estás sergiversando ya de entrada. No dije que te iba a dar una paliza. Ve el contexto. Así que hay que entrarle, como debe ser, en corto y por lo derecho. Saludos. Oigan, a ver...